¿Por qué Álvaro Uribe es el narcotraficante número 82? Este es un tema más delicado de lo que parece. Muchas personas se refieren al expresidente como el delincuente número 82 o el criminal número 82, pero no tienen plena conciencia del origen contextual al que este calificativo obedece. Escuche con atención. Muchas élites y esferas de poder colombianas quieren que usted ignore esta información. Ellos quieren sepultar el debate. Esta vez no lo van a lograr tan fácil. Una producción de Cofradía para el Cambio Había una vez, por allí en 1991, una agencia de inteligencia de las Fuerzas Militares de Estados Unidos llamada Defense Intelligence Agency. En realidad hacía las veces de una agencia de espionaje extranjero, pero bueno, eufemísticamente se le puede llamar a SECAS Agencia de Inteligencia. Esta organización llevó a cabo una investigación en donde agrupó datos de otras agencias de inteligencia para crear una famosa lista de 104 personas. Que contenidos. Que contenidos.